Y me deslito, estoy listo, preparado Y me deslito, estoy listo, preparado Y me deslito, estoy listo, preparado System Big Top, System Big Top, un nuevo universo Tranquilo, solo te muestro como un maestro En modo experto sobreviviendo al experimento Se vuelve intenso este manifiesto clarido Solamente suena a insípidos ritmos De modo frenético, sentido común Acabo con lo estético, alérgico Me pongo al margen Pasan las imágenes de genes De gentes que caen sobre pendientes Libres como liebres, tirado en el suelo Creo que tengo fiebre Llega ya febrero y no hay quien se alegre Un hebrez busca el mensaje y tira del carruaje Estilo salvaje Provoco problemas cardiovasculares Estilo único ante el público Innato, intacto, exacto Ingeniero del arte abstracto Inédito ante crédulos que andan sobre círculos Que andan sobre círculos Que andan sobre círculos Que andan sobre círculos Inédito ante crédulos que andan sobre círculos Circuitos eléctricos Movimiento elíptico Ácido y cítrico Elegido místico Rígido Vomito, repito, levito, vomito R.A.P. lo único Que yo necesito Siento más, no ruego Me quemo con fuego Cada vez que apuesto Apesto Cada vez que pierdo Al menos aprendo Supongo Lo intento Más tarde Regreso Determino Lo que hago Elimino Adversarios No son dignos De mis párrafos Diarios enviados En dirección al cielo Trama de darlo por perdido Recuerda Dicerte lo dijo Solo estás advertido Hoy estoy en otra dimensión Metido en mi habitación Ya de madrugada Me visitan las hadas No te hablo de drogas Te hablo de palabras líricas En mi memoria Formarán mi historia De derrotas y victorias De risas y llantos De prisas sin tiempo Si retrocedo Solo es para ganar impulso Para ganar impulso Para ganar impulso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!